El hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Tiene que saber que no caiga, que no le salga chifrena Tiene que saber que no caiga, que no le salga chifrena La cabeza era su fuente, y se antecipa la ría La cabeza era su fuente, y se antecipa la ría Toda la muerte se vea, que no le salga chifrena Toda la muerte se vea, que no le salga chifrena Toda la muerte se vea, que no le salga chifrena Toda la muerte se vea, que no le salga chifrena Toda la muerte se vea, que no le salga chifrena Toda la muerte se vea, que no le salga chifrena Pero si es un sinvergüenza, ella no es otro mejor Pero si es un sinvergüenza, ella no es otro mejor Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Pero más abajo tiene, la fabrica el muchachito Pero más abajo tiene, la fabrica el muchachito Alcárete a tu fuente, mi fuente sin palantina Alcárete a tu fuente, mi fuente sin palantina Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos Todas las mujeres tienen, en el medio de los chiquitos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.